Ya no cansé, ya te hables mal, te expreses mal A mí no me digas, no me gusta la hipocresía ni el cinismo No me interrumpo porque yo te estoy hablando No voy a permitir que vuelvas a hacer más cosas o a decir más cosas que Fernanda que cosas que no son Solo te digo que gracias a ella, ya cambié Ya cambié, ya, y agradece ¿Qué piensas que la venta de p*** no me ha tomado la placa? Ya no voy a soportar más cosas, te digo Oye, de qué p*** hablas, ya te tienes cansada ¿De qué cosas sabes tú? ¿De qué me dices hablar con mierda? ¿Ah, así con esas cosas? Y fíjame, tienes cansado Ah, sí, a mí me tiene cansado que no aceptes nada Y que pienses que soy un mocoso, un santito, ¿no? Trata de disimular todo como si nada hubiera pasado ¿Qué cosa ha pasado mal? Tienes tan cinica ¿Pero cinica de qué mal? ¿Por qué hablas mal de las personas, de Fernanda? ¿Por qué tienes que hablar mal? Los audios escuchados corresponden a una discusión entre María Rosa Castillo y su hijo Marco Arenas Días antes de que el joven de 22 años le quitara la vida a su madre Este caso conmocionó al Perú debido a lo macabro del crimen El cual fue perpetrado por el chico en complicidad con su novia Fernanda Lora de 18 años Si quieres conocer más detalles de esta historia llena de ambición y codicia Que hizo cómplices de un crimen a dos enamorados Quédate con nosotros hasta el final del video Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren El día de hoy tenemos un caso sucedido en Perú El de María Rosa Castillo Acompáñenme a ver todos los detalles María Rosa Castillo nació el 11 de marzo de 1959 en Trujillo Capital del Departamento de la Libertad en Perú Era la cuarta de ocho hermanos De una familia dedicada al ramo del transporte Aunque María tenía participación en el negocio familiar Que contaba con una buena flota de autobuses Optó por dedicarse al negocio panadero Y junto a Walter Arena Navarro Un contador que años después se convirtió en su esposo Abrieron varias panaderías Con el paso de los años el matrimonio logró amasar una buena fortuna Y se mudaron de la casa de los padres de Walter A una bonita residencia en la urbanización Sol de la Molina Una de las zonas residenciales más lujosas de la ciudad El sueño de María Rosa era ser madre Por lo que una vez instalados en su nueva casa El matrimonio comenzó a planificar la búsqueda de los herederos de su imperio Sin embargo ese sueño le fue arrebatado Cuando le diagnosticaron unos quistes ováricos Y tuvieron que extirparle el útero para salvar su vida Para finales de los 80 apenas se hablaba de los vientres de alquiler Por lo que el matrimonio intentó varias veces conseguir una persona Para poder materializar los sueños de tener un hijo Aunque la tarea no fue fácil Luego de mucho buscar finalmente una oportunidad tocó su puerta La madre de Walter Teresa Navarro Conoció a una mujer llamada Isabel García Bonilla Quien tenía dos hijos y ya estaba embarazada de 7 meses La joven no tenía recursos para mantenerlos Y mucho menos al bebé que venía en camino Por lo que Teresa le ofreció un empleo para lavar ropa en la casa Aparte del dinero que le pagaba por sus servicios También ayudaba a Isabel con la alimentación de los dos pequeños Ante la necesidad de aquella mujer Teresa le propuso que cuando naciera El nuevo bebé que estaba gestando Se los entregara a su hijo y su nuera Para que ellos lo criaran como suyo Le contó que su nuera no podía tener hijos E incluso le ofreció ayudarla con la educación De los dos más pequeños a cambio del bebé Trato que la mujer aceptó sin dudar Una vez que el pequeño nació María Rosa y Walter se encargaron de todos los gastos del parto Y con apenas horas de nacido El niño les fue entregado Los dos estaban dichosos con la llegada del nuevo miembro de la familia A quien llamaron Marco Gabriel Arenas Castillo Desde el momento que lo tuvieron en sus brazos Se convirtió en el centro de sus vidas Marco contó con el apoyo de su familia desde muy pequeño Sus padres lo matricularon en uno de los mejores colegios de Lima Donde lo consideraban un niño mimado y sobreprotegido En su afán porque a su hijo no le faltara nada Y sin darse cuenta María Rosa y Walter lo convirtieron en un niño mal criado Y conforme fue creciendo Los frutos de esa mala crianza le pasaron factura Marco era rechazado por sus compañeros No tenía muchos amigos y a duras penas con 18 años terminó la secundaria Ante el afán de sus padres para que tuviera un título universitario Comenzó la carrera de ingeniería industrial en la Universidad de Lima Pero en lugar de estudiar se iba de fiesta Y derrochaba el dinero que sus padres le daban a manos llenas Su mal comportamiento tuvo consecuencias Pues reprobó 6 de los 7 cursos que llevaba Por lo que tuvo que retirarse de la universidad El amor de sus padres era tan grande Que a pesar de eso no dudaron en inscribirlo en una nueva universidad Esta vez la elegida fue la San Ignacio de Loyola Identificada con las siglas USIL Donde se registró en la carrera de psicología empresarial Pero allí también fue un fracaso y dejó los estudios Aunque no rendía al nivel académico requerido La inmensa confianza de María Rosa y su esposo en él Lo llevó a seguirlo apoyando En un tercer intento Marco eligió la carrera de psicología Pero tuvo el mismo final que sus dos primeras incursiones académicas Sin embargo su ingreso a la especialidad Le valió para conocer a comienzos de 2013 A Fernanda Isel Lora Paz Una joven de 17 años que cursaba el primer año de psicología Entre ambos surgió una química de inmediato Y para febrero de este año comenzaron una relación amorosa A ella le gustaba el dinero que manejaba Marco Y a él las grandes aventuras y pasatiempos En los cuales se divertía con Fernanda Aunque meses más tarde ese amor empezó a discurrir por los caminos de la ambición El derroche y la codicia Y los terminó haciendo cómplices de un terrible crimen Ese inmenso y perturbado amor que Marco sentía por Fernanda Lo inmortalizó con cuatro tatuajes en su cuerpo Uno en el antebrazo con el nombre de la chica El segundo en su muñeca derecha Con un código de barras que llevaba a la fecha de su aniversario Otro con las iniciales del nombre de la joven en los nudillos de su mano Y el último en su brazo izquierdo con una foto de la jovencita Los meses previos a los hechos la pareja se divertía disparándole a pájaros Y tumbando nidos de los árboles Además con la camioneta que usaba el joven Lanzaban huevos a los transeúntes Y se grababan en video haciendo todo esto Además en video también dejaron registros sobre sus aventuras sexuales Tanto juntos como por separado Para cubrir los gastos de sus aventuras con su nueva novia Marco le robaba dinero a sus padres buscando entre los cajones Sacando de sus carteras y a través de las tarjetas de los bancos La enfermiza relación entre ambos Aunada a la ambición por la rutina fácil A largo plazo llevó a Marco incluso a fingir su propio secuestro En agosto de ese año Fernanda cumplió la mayoría de edad Y había que celebrarlo a lo grande Entonces el chico hizo que sus padres pagaran casi 20 mil dólares Por una falsa liberación Dinero que utilizó para agravar sus desenfrenos Seguirse a Chile de viaje con su novia Al no tener noticias de su hijo el 27 de agosto de ese año 2013 Los padres formularon una denuncia por su desaparición Tanto de él como de Fernanda Pero días más tarde el padre de Marco se logró comunicar con él a través de Facebook Y se enteró que no había existido el secuestro Y que su hijo había planeado todo para robarles el dinero El joven ignoró los ruegos de su padre Quien trataba de convencerlo de volver a casa Pero dos meses después cuando se le acabó el dinero pagando un departamento Y gastando en largas noches de fiesta en el centro de Santiago Le pidió a sus padres que le enviaran los pasajes para regresar a Lima A pesar del acto tan deshonesto de su hijo Walter y María Rosa le enviaron dinero para su regreso Y lo perdonaron Esperando que se arrepintiera de lo que había hecho y enmendara su camino Pero eso no pasó Marco seguía robando y desperdiciando el dinero de sus padres Por las buenas o por las malas Su novia no lo veía mal Pues en el fondo a ella también le beneficiaba todo esto Y aunque sabía que la madre de su novio no la aceptaba Continuó dándose con él la buena vida Cuando no podían verse por algún motivo Él pasaba el tiempo viendo películas de terror O jugando videojuegos de violencia Donde el protagonista disfrutaba quitándole la vida a sus víctimas Sin saber qué hacer con la desordenada vida de Marco Sus padres solo recurrían a llamados de atención Pero eso a esas alturas ya no era suficiente Él se burlaba haciendo lo que le daba la gana Y más que hacerlo reflexionar en su mente Había comenzado a tener sentimientos de odio y frustración Especialmente contra su madre Con quien peleaba casi a diario Los desencuentros de Marco con María Rosa Se hicieron cada vez más frecuentes Él la acusaba de estar en contra de su relación con Fernanda Y su madre lo señalaba constantemente por los robos de dinero Las cosas llegaron al límite del 5 de noviembre de 2013 Esa mañana madre e hijo tuvieron una fuerte discusión Que generó que Marco le sintiera tanto odio Que ideó un plan para acabar con ella E hizo a Fernanda su cómplice Tras la pelea con María Rosa Marco salió de su casa Hecho una furia en la camioneta Fue hasta la universidad para recoger a Fernanda A quien le contó sobre la discusión que había tenido con su madre Y le dijo que no la soportaba más Junto con la joven regresó a casa de sus padres Y mientras Fernanda se quedaba en la habitación Él envió a la empleada doméstica a comprar algunas cosas Para llevar a cabo su plan Una vez que la mujer se fue a las 10 y 20 de la mañana Marco fue hasta la habitación de su madre Quien estaba sentada en el filo de la cama Se acercó a ella con la excusa de buscar una supuesta reconciliación Y simuló darle un abrazo Pero cuando ella menos se lo esperaba Rodeó su cuello con su brazo Y lo apretó tan fuerte por unos minutos Que lo fracturó y ella se desvaneció Al ver que la mujer no reaccionaba Le colocó una bolsa en la cabeza Y como observó que no se le pegaba a la boca Pensó que ella estaba sin vida Cuando Marco levantó la mirada Fernanda ya estaba en la puerta de la habitación Y entre ambos le cambiaron la ropa a María Rosa Y la bajaron desde el segundo piso hasta la cochera Donde la colocaron en la parte posterior de su camioneta Luego cargaron con algunas joyas Y sustrajeron un poco de dinero Limpiaron evidencias E incluso Marco manipuló las cámaras de seguridad Para no ser detectado Entonces pensaron en cuál sería la mejor forma De deshacerse del cuerpo Una hora después salieron Marco en su automóvil color azul Mientras que Fernanda conducía la camioneta de María Rosa Con el cuerpo de la mujer en el maletero Unos kilómetros más adelante El chico dejó su vehículo en la rinconada Y se puso al volante del auto de su madre Mientras se fue a comprar gasolina Dejó a Fernanda en la casa de ella Para no despertar sus pechas La chica lo esperó haciendo una tarea con sus hermanos Y a las 2 de la tarde Marco la recogió Y condujeron hasta el kilómetro 11 De la avenida Víctor Malasqués Cerca de la curva de Manchacay En el distrito de Pachacamá Donde solían ir a cazar pájaros Una vez en el lugar El chico sacó a su madre de la camioneta Le roció gasolina y le prendió fuego Mientras el cuerpo ardía A un lado quemaron todas las posibles evidencias Y luego de observar durante varios minutos Cómo se quemaba el cuerpo de la mujer La pareja huyó hasta la zona de surco Donde dejaron abandonada la camioneta de la empresaria Fernanda fue hasta su casa para cambiarse Y a las 7 los enamorados Acudieron a una clase de baile Como si nada hubiera pasado A la 1 de la madrugada del miércoles 6 de noviembre Marco abandonó la camioneta de su madre En la zona de surco Donde fue visto por un vigilante Que posteriormente lo delató Pocas horas después El cuerpo de la mujer fue hallado carbonizado Tenía señales de estrangulamiento Y de haber recibido una golpiza El descubrimiento lo hicieron vecinos de la zona Quienes sintieron un fuerte olor a carne quemada Y cuando se acercaron al lugar Vieron los restos incinerados Por lo cual dieron parte a las autoridades Algunos declararon que habían visto una camioneta Merodear de forma sospechosa unas horas antes El cuerpo de María Rosa ingresó en la morgue central Esa madrugada del 6 de noviembre Pero primero lo pusieron como un varón no identificado A esa misma hora en su casa Sus familiares ya tenían más de 10 horas sin saber de ella Su esposo Walter tenía un mal presentimiento Pues su mujer jamás se ausentaba Tanto tiempo sin avisar Esa mañana el hombre recorrió con su hijo Algunos hospitales Incluso el chico Que hasta en ese momento Lucía conmovido por la desaparición de su madre Clamaba que la encontraran lo más pronto posible Walter y los hermanos de María Rosa Entre ellos Andrés Salían y entraban de hospitales y comisarías Con la misma aterradora incertidumbre Lo último que se sabía de ella Era que había recibido la llamada De una persona interesada en alquilarle un departamento Pues en ese momento se dedicaba al negocio inmobiliario Y por ello había concertado una cita Pero mientras investigaban al sujeto Que había hecho la llamada Y continuaban con su búsqueda El 9 de noviembre la camioneta de la mujer fue encontrada En su interior estaban las pertenencias de la empresaria Y había señales de forcejeo El entonces jefe de la división de investigación Y búsqueda de personas desaparecidas De la policía nacional peruana El general Alberto Papuico Recordó las declaraciones dadas por los vecinos Donde habían encontrado un cuerpo calcinado Y habían hablado de una camioneta sospechosa Que merodeaba el lugar Y relacionó de inmediato los hechos Con el auto abandonado Al inspeccionar el vehículo de María Rosa Los peritos comprobaron que había tierra Y que era la misma del descampado Donde habían encontrado el cuerpo sin identificar Todo encajaba Salvo por un detalle Extrañamente el cuerpo había sido registrado Como de sexo masculino Sin embargo el error fue corregido Luego de que se le practicara La prueba de odontología forense La cual confirmó que se trataba de María Rosa Desde un principio La policía sospechó que el asesino Tenía que pertenecer al entorno de la mujer Porque la primera versión De que las personas interesadas En alquilar el departamento estuvieran involucradas Quedó descartada Los familiares coincidían con las autoridades En que el asesino era alguien cercano Porque conocía perfectamente Los movimientos de la mujer Las sospechas comenzaron a apuntar hacia Marco Luego de que la empleada doméstica Declarara que la mañana del 5 de noviembre Cuando María Rosa desapareció Ellos dos habían tenido una fuerte discusión Luego de eso El chico le había pedido Que saliera para comprar algunas cosas Pero cuando regresó Ya no había nadie en casa Esas declaraciones pusieron al hombre En el ojo del huracán Pero su padre decía Que su hijo era inocente La revelación de los resultados Del informe forense Generaron aún más confusión Y también conmoción Entre la población y los familiares Pues según estos A María Rosa la habían quemado Cuando aún estaba con vida El estudio señaló Que en los pulmones Y en el páncreas Se habían hallado restos de hollín Un detalle que solo puede ocurrir Cuando la víctima es quemada viva Y absorbe el humo Su muerte fue por carbonización Específicamente El 85% de la superficie corporal Había entrado en contacto Con el fuego directo Luego de los análisis El cuerpo fue entregado A familiares Quienes la velaron En su vivienda en La Molina Fueron acompañados De decenas de vecinos y amigos Y también estaba allí Marco Quien se mostraba afligido Por la pérdida de la mujer Posteriormente los restos Fueron trasladados Al cementerio Jardines de la Paz De la Molina Donde ella fue enterrada Junto a su padre Lidiar con la pérdida De María Rosa No fue lo único A lo que tuvo que enfrentarse La familia Lo peor estaba por venir Ya que el caso Tomó un giro macabro Cuando se descubrió Que el responsable de todo Había sido el propio Marco Aunque el padre de Marco En un principio Alegó que él era inocente Fue él quien lo llevó El domingo 10 de noviembre A la Dirincry Para que pudiera rendir Sus declaraciones Walter dijo Que si bien su domicilio Contaba con cámaras de seguridad Estas habían sido manipuladas Y el disco duro Había sido formateado También comentó Que nunca le preguntó A Marco Sobre los hechos Suscitados ese día Y que antes de saber Lo sucedido Nunca sospechó de él Por su parte El chico de 22 años Quien llegó a la sede policial Aún con la ropa Que usó En el funeral de su madre Fue sometido A un intenso interrogatorio Y aunque en un comienzo Lo negó todo Luego de varias horas Terminó por confesar el crimen Al enterarse Que Fernanda Lo había delatado Dijo que le había quitado La vida a su madre En un momento de rabia Porque ella le reclamó El robo de unas joyas Y supuestamente Había hablado mal De su novia Señaló que esa mañana Intentó en dos oportunidades Aclarar las cosas con ella Le pidió que hablaran Ellos dos junto a Fernanda Pero su madre Se negó a que su novia Estuviera presente Refirió que ante esta negativa Se enfureció Salió de la habitación Y luego de unos minutos Volvió La vio con unos papeles Hablando por teléfono Y al saber que estaba En estado de total indefensión Procedió a quitarle la vida Aseguró que la relación Con su familia Era fría Y que a sus padres Les costaba mucho Expresar sus sentimientos Para colocar elementos Aún más escalofriantes A la historia Marco comentó Que él había planeado Y ejecutado junto a Fernanda Unas horas antes Todo el crimen Por otra parte Fernanda durante su interrogatorio Sostuvo que en todo momento Actó amenazada por su novio Quien le advirtió Que su familia Correría la misma suerte Que María Rosa Si no colaboraba con él Aunque dijo Que si lo ayudó A montar el cuerpo De su madre En la camioneta No fue con Marco Al lugar donde Este le prendió fuego La chica aseguró Que su novio También tenía planificado Quitarle la vida A su padre Pues pretendía ser El único heredero De la fortuna Y al terminar Con la vida de ambos Sabía que sería El único beneficiado La Fiscalía Segunda Provincial Penal Mixta De La Molina Procesó a Marco Por el delito De parricidio Mientras que a Fernanda Se le acusó De encubrimiento real Y complicidad El juez a cargo Del juzgado penal De turno permanente De la Corte Superior De Justicia de Lima Ordenó la prisión Preventiva para ambos En el caso de Marco Fue ingresado En el centro penitenciario Piedras Gordas Mientras que su novia Fue internada En el penal De mujeres de Chorrillos Días después Las autoridades Realizaron una reconstrucción De los hechos A la cual Acudieron ambos Fue a partir De ese momento Que Marco Dejó el anonimato Para convertirse En el protagonista De uno de los casos Más sonados de Perú Todos los medios Locales y nacionales Le dieron cobertura Al caso Cada detalle Que salía a la luz Era aún peor Algunos noticieros Señalaron que horas Después de perpetrar El crimen Como ya sabemos Marco y Fernanda Habían ido a unas clases De baile Según el instructor De danza La pareja llegó Al establecimiento A las 7 de la noche Y se divirtieron Por dos horas Se mostraban Como si nada Hubiese sucedido Durante los meses Siguientes Continuaron saliendo A la luz Más pruebas Que los inculpaban También se hizo Un levantamiento De pruebas De los teléfonos De ambos Y de la computadora Portátil De Marco En los celulares Los detectives Descubrieron Escalofriantes Mensajes y videos Que daban cuenta De cómo habían Planeado el crimen Y de la relación Tan enfermiza Que tenían ambos Todo ese material Mostraba lo obsesionado Que estaba Marco Con Fernanda Uno de los mensajes Tenía una lista De herramientas Como cuchillos Sopletes Bolsas Y otras cosas más Que supuestamente Usarían para deshacerse Del cuerpo De la madre De Marco Todo escrito Aparentemente Por Fernanda Porque los mensajes Venían desde su teléfono Pero eso no era todo En un último mensaje También había indicaciones De cómo quemar un cuerpo La joven Le dijo a Marco Minuciosamente Cómo tenía que hacer todo Estas revelaciones Daban cuenta De que Fernanda Había mentido En sus declaraciones En las cuales Como ya sabemos Aseguró Que todo había sido Bajo amenaza Asimismo Cuando los peritos Analizaron La computadora Portátil De Marco Encontraron Al menos 100 videos Grabados Por él Y su novia En los cuales Se les veía Quemando animales También algunos En los que Él le profesaba Su amor a ella Y algunos otros Grabados Mientras le leía Algunas cartas En las grabaciones Había al menos 5 de discusiones Entre Marco Y su madre Con una duración De entre 3 Hasta 10 minutos Uno de los audios Había sido grabado Unos días Antes de los hechos Y en esta grabación Marco llamaba A su madre Cínica Los detectives También hallaron En la computadora Portátil Una carpeta Con un archivo Secreto Que tenía Como nombre The Killer Perú Que en español Podríamos traducir Como el asesino De Perú En el cual Describieron Que el chico Se nutría Con historias De muerte Y su inspiración Eran personajes Involucrados En crímenes Legendarios Todo el material Hallado Permitió a las autoridades Establecer Un perfil Psicológico De la pareja Cuya pericia Arrojó Que ambos Tenían Una relación Casi llevada A la obsesión Ambos Tenían Poca tolerancia A la frustración Eran irritables Mostraban Una frialdad Emocional Y carecían De empatía Por lo cual Llegaban a incurrir En acciones Agresivas Y violentas Pese a las pruebas Los padres De Fernanda Seiba Paz Y Renzo Lora Se negaban A creer Que su hija Había sido capaz De cometer Ese acto Tan atroz No entendían En qué momento Su hija Había dejado De ser Una adolescente Que disfrutaba De las cosas Simples De la vida De ser Una gran deportista Y quizás La más guapa De su clase Para convertirse En la autora De un crimen Desnaturalizado Mientras la fiscalía Continuaba reuniendo Pruebas En contra De ambos Imputados Los representantes Legales Trataron De librarlos De su responsabilidad Por su parte El abogado Defensor De Fernanda Humberto Abanto Intentó A través De varias Mociones Que su representada Esperara El proceso Judicial En libertad Pero todas Estas Fueron Rechazadas En el caso De la defensa De Marco A cargo De la abogada Elizabeth Carmona Se pidió Un examen Neurológico Alegando Que padecía De retardo Mental Y que no Se encontraba En sus cabales En el momento En el que Le quitó La vida A su madre Cuando ya Había transcurrido Poco menos De un año Del crimen El 12 de septiembre De 2014 Marco Y Fernanda Se enfrentaron Durante 5 horas En un careo El cual fue realizado En el penal Piedras gordas En Ancón Donde él Estaba recluido Durante el mismo No hubo acceso A la prensa Pero según Fuentes judiciales Marco ratificó En culpar a Fernanda De ser la autora Del crimen Sus declaraciones Alteraron a la joven Quien en medio De lágrimas Lo calificó De mentiroso Mientras ambos Esperaban a ser Procesados Otra noticia Causó impacto En la colectividad Y era que Marco Sería el heredero De todos los bienes De su madre Pese a haber Confesado su muerte Justamente Una de las propiedades Que iba a heredar Era la vivienda Donde le había Quitado la vida A su madre Que según Registros públicos Tanto él Como su padre Walter Eran los actuales Propietarios El juicio Contra Marco Y Fernanda Comenzó El 29 De mayo De 2015 Tras su llegada Al tribunal Ambos Evitaron Cruzar miradas Cuando se sentaron En el banquillo De los acusados Era una imagen Muy diferente A la que habían Protagonizado Durante meses Cuando se juraban Amor eterno En el inicio Del proceso oral Marco señaló Varias veces Que fue inducido Por Fernanda De robar A sus padres Y también De acabar Con la vida De su madre Además de eso También dijo Que Fernanda Había sido La autora intelectual De todo Y que lo chantajeaba Con dejarlo En caso de que No se deshiciera De su madre Aseguró Que la chica Alteró la escena Del crimen Y lo ayudó A llevar el cuerpo De María Rosa Al descampado Advirtió Que si bien En un primer momento Exculpó A Fernanda Fue para Protegerla Por su parte La defensa De Fernanda Hizo hincapié En que ella No había tocado A la víctima Para quitarle La vida Y tampoco Había participado En el traslado Del cuerpo Dijeron Que tampoco Estuvo presente Durante la quema Del mismo Por lo que No solo No era La autora Intelectual Sino que Además No debía Ser considerada Cómplice Ya que Su único error Había sido En cubrir El homicidio Mientras Se desarrollaba El proceso Judicial A mediados De 2015 Ocurrió Otro hecho Que hizo Tambalear La acusación De la fiscalía Y que le dio A la defensa De Marco Una nueva Estrategia Se trató De la aparición De la madre Biológica Del joven Isabel Quien decidió Presentarse A las autoridades Porque temía Que su hijo Pasara muchos Años en la cárcel Por haberle quitado La vida A su madre Adoptiva Los representantes Los representantes Legales De Marco Aprovecharon Estas revelaciones Para solicitar Que no fuera Juzgado Por parricidio Sino por Homicidio Simple Ya que María Rosa No era Una madre Biológica Y por lo tanto No había Un vínculo Entre ellos Con esta Petición La defensa Buscaba Rebajar La pena Solicitada Por la Acusación Que era De 35 Años Ante Este nuevo Giro La fiscalía Solicitó Que se realizara Una prueba De ADN Para confirmar Si Isabel Era en realidad La madre De Marco En la sala De audiencias Marco Y su presunta Madre biológica Se sometieron A una prueba En presencia De un perito De la acusación Las muestras De sangre Fueron sacadas E introducidas En un sobre Los resultados Fueron entregados Semanas después Y confirmaron El parentesco Biológico Entre los dos Ya con la certeza De que Marco No era hijo Biológico De María Rosa Sus abogados Solicitaron Que se modificara La acusación Y que fuera juzgado Como ya dijimos Por homicidio simple También se citó A declarar Como testigo A Isabel La mujer Comenzó a contar Toda su historia De vida Y como había conocido A la familia De Marco Declaró también Que se había sometido A la prueba Para ayudar A disminuir La pena de su hijo A quien dijo Haber entregado A la familia Arenas Porque no tenían Como mantenerlo Isabel aseguró Que no había tenido Más opción Que aceptar La propuesta Que le habían dado Ya que ella Quería Un mejor futuro Para su hijo Comentó también Que lo había ido A buscar A la casa De Walter Y María Rosa Pero que ellos Nunca le abrieron La puerta Y en una ocasión La habían amenazado Indicó que ella No había vendido A su hijo Que no lo abandonó Y que siempre lo buscó Y que si no hubiese sucedido El caso del asesinato Nunca hubiese encontrado Su paradero Las declaraciones Las declaraciones De Isabel Generaron reacciones Por parte de los Familiares De María Rosa Quienes dijeron Que lo único Que la mujer Buscaba Era dinero Ya que sabía Que Marco Había heredado Todos los bienes De María Rosa En medio De la controversia Generada El 20 de octubre De 2015 Tras varias semanas El poder judicial Rechazó el pedido De la defensa De Marco Y siguió siendo Procesado Por el delito De parricidio El juicio Se prolongó Tres meses más En los cuales Tanto la fiscalía Como la defensa Desahogaron sus pruebas Y presentaron Sus alegatos Finalmente El 27 de enero De 2016 Fue emitido Un veredicto Y se sentenció A 20 años De prisión A Marco Arenas Castillo Quien tenía 25 años En ese momento La misma condena Recibió su novia Fernanda Lora Paz De 21 Por el delito De homicidio En contra De María Rosa Castillo También se ordenó El pago De una reparación Civil Por un monto De 200.000 Soles peruanos Lo que podrían ser Alrededor de 52.000 dólares Marco Fue hallado Culpable Como autor Y Fernanda Como cómplice Del mismo delito Al final El no fue Sentenciado Por parricidio Debido a que Se pudo acreditar La falta De vínculo Sanguíneo Durante la lectura De la sentencia Que duró Más de dos horas El juez Dijo que Ambos chicos Habían planificado La muerte De María Rosa Y que además Fernanda Había ayudado A bajar El cuerpo De la víctima Del segundo piso De la vivienda Donde habían Ocurrido Los hechos El director De debates De la sala Explicó Que la decisión De juzgarlos Por homicidio Simple Y no por Homicidio Calificado Fue porque Fue porque Aunque existía Suficiente Información Que acreditaba Cercanía Y convivencia Entre Marco Y María Y María Rosa Pese a Pese a Pese a Pese a Fue inscrito Con el apellido De María Rosa Lo que simulaba Una condición Legal De adoptante Y adoptado Esto se realizó Así Y se supo Más adelante Porque Walter El esposo De María Rosa Cometió El delito De falsedad Al momento De declarar A Marco Como su hijo Para obtener Más rápido Una partida De nacimiento De esta manera Y pese A que El ilícito Cometido Por el padre De Marco Ya había Prescrito La sala Ordenó El envío De distintas Copias Del expediente De nacimiento A la fiscalía Pues el hombre Había realizado Un trámite Notarial Meses atrás Que declaraba Como heredero De los bienes Conyugales A Marco Esto evidentemente Antes del asesinato Fue debido A esta adopción Irregular Que el cargo De parricidio Perdió piso En la acusación Fiscal La fiscalía Tampoco Pudo comprobar Que en la consumación Del crimen Se habían realizado Agravantes Como crueldad Lucro Ferocidad O uso De fuego Aunque realmente Se había utilizado El fuego En este delito Refutada la tesis En un primer momento El ministerio público Reformó La misma imputación Pero con el uso De fuego Como agravante Sin embargo Se descartó Este elemento Así que la sala Concluyó Que el delito Cometido por Marco Había sido Homicidio simple El cual se configuraba En el artículo 106 Del código penal Tras conocerse El fallo Marco Se declaró Conforme Mientras que Fernando Lloró Tanto el abogado De Marco Como el representante De la acusación Alegaron Que impugnarían La sentencia Ante la Corte Suprema De Justicia Que debía decidir Si confirmaba O no La condena De Ampos Si la ampliaba O la anulaba Los padres Los padres De Fernanda De la joven De la joven Señaló Que ellos Como padres Sabían Que su chica Debía tener Una pena Y un castigo Pero por encubrir Y que no tenía Que ser la misma Que por un homicidio El abogado De Fernanda Declaró Ante la prensa Que la sentencia Había sido producto De una narración Fantasiosa Y carente De pruebas Advirtió Que durante el juicio Gracias al testimonio De un vigilante Se había determinado Que Fernanda No había estado En el momento En el que Marco Había quemado El cuerpo De María Rosa En el documento Introducido Por el abogado Defensor Se solicitó Que la pena Le fuera revocada A Fernanda En virtud De que no se respetó Su principio De presunción De inocencia Ya que la imputación Estuvo en su contra Todo el tiempo Por su parte El fiscal superior Solicitó Que se recalificaran Los hechos Y se condenara A ambos acusados Por el delito De parricidio En el escrito Hizo énfasis En que la relación Parental No debía basarse En una consanguinidad Sino en una relación Materno filial La cual había sido Construida Por un vínculo Entre ambos Con lo cual También Marco Tenía derechos Y obligaciones Como un hijo Además también Se advirtió Que Marco Actuó bajo La creencia De que a quien Él le estaba Quitando la vida Era su propia madre Casi dos años Después El 17 de mayo De 2017 Para cerrar El último capítulo En este caso La primera sala penal De la Corte Suprema De Justicia Declaró nula La sentencia emitida Por los jueces De primera instancia En la cual Marco había sido Declarado culpable De homicidio simple Si bien María Rosa No era su madre Biológica Al momento De perpetrar el crimen Él obró Pensando que si era Con relación A las penas impuestas El máximo Órgano Del poder judicial Decidió mantener Los 20 años De prisión Para ambos Y el mismo Mundo De reparación Civil Solamente Caratularon El delito Ya Como parricidio Y bueno Chicos y chicas Hasta aquí El caso de hoy El caso de María Rosa Fue un caso Que impactó a Perú Y un caso Donde podemos ver Muchos factores Como la ambición La codicia Y la obsesión Estas dos personas Ya están en la cárcel Van a pasar Mucho tiempo allí Y realmente Nada va a devolver A María Rosa Con sus familiares Pero podemos decir Que aquí se hizo justicia Si este video Les ha parecido Informativo Recuerden dejarle Un me gusta Recuerden suscribirse Si no lo están Actualizo Tres o cuatro veces Por semana Y si están suscritos Les llegará una notificación Cada vez que yo Suba un video También me pueden seguir En mis otras redes sociales Aparezco como LesmaVR Ahora sí Nos vemos Hasta otro caso Adiós ¡Suscríbete al canal!